muy buenas noches bolivianos en el mundo estoy con hugo san martín hubo tirándose en algunos minutos que estás viendo vos has estado viajando mucho estás con la cabeza afuera tienes una mirada más lejana no estás tan metido en la política cotidiana en la coyuntura que miras en este momento en bolivia hermano la difícil situación económica por la que atraviesa la sociedad boliviana y principalmente el debilitamiento del sistema democrático del estado de derecho de las normas de las instituciones y de las reglas del juego democrático que esto no se soluciona solamente con un cambio de políticos con un cambio de partidos y yo creo que la democracia está en jaque y hay que resetear la democracia hay que ir a una nueva democracia una democracia lo que más te da es certeza respecto a las normas y lo que menos tenemos hoy es certeza respecto a las leyes las normas y la propia constitución antes tenías la posibilidad en una etapa de normalidad de que sabías que si un gobierno lo estaba haciendo mal de tener un buen candidato un buen programa de gobierno y ver la posibilidad de una sucesión constitucional hoy no hoy estás viendo que las crisis económicas que han tenido cuba la crisis económica que ha tenido venezuela no han debilitado los gobiernos o sea y si los han debilitado estos gobiernos se encaraman en el poder y no dejan algo que es la lógica dentro del sistema democrático que es la sucesión constitucional la renovación de autoridades del mal funcionamiento del presidencialismo en bolivia y esto nos da pie para plantear una vez más la idea de transitar de un presidencialismo totalmente exacerbado a un parlamentarismo el presidencialismo tarde o temprano te va a generar este tipo de crisis el presidencialismo dada su estructura totalmente rígida no te permite que cuando tengas un mal gobierno un mal presidente puedas quitarte lo de encima y tengas que esperar cinco años hasta que destroce totalmente el país el presidencialismo no te da la alternativa que te da el parlamentarismo que es propiciar que estas crisis tengan un menor nivel y puedan ser manejadas adecuadamente con transiciones y cambios oportunos de la cabeza del estado o de la cabeza del gobierno no olvidemos que es en el presidencialismo donde vamos a encontrar el germen y el origen del caudillismo que tanto daño le hace al país que el sistema presidencial solamente ha servido en los eeuu en latinoamérica ha generado inestabilidad ha generado golpes de estado y lastimosamente por la rigidez del sistema no da la posibilidad de recambios que preserven la democracia incluso ahora estamos viendo que ni en eeuu el sistema presidencial está dando los resultados que ellos han tenido durante más de 100 años casi 200 años seguramente en noviembre vamos a vivir una de las experiencias más dramáticas de lo que es el proceso electoral a nivel de los eeuu y con ello el debilitamiento del sistema presidencial como de los temas fundamentales es transitar también de un gobierno de hombres donde el caudillo es el ser supremo a un gobierno de leyes donde sean las normas donde sea las leyes donde sea el estado de derecho lo que mande en la sociedad tomar en cuenta de que las elecciones no necesariamente son el símbolo de la democracia porque también votan en rusia votan en irán votan en la china votan en venezuela votan en nicaragua y eso no significa que tengan democracia en un análisis profundo de lo que se está viviendo en este momento un análisis de la coyuntura actual y una prospectiva de escenarios de lo que puede pasar a futuro veo mucha incongruencia no solamente en ciudadanos a través de redes sociales respecto a lo que está aconteciendo en este momento sino también en los propios líderes políticos creo que si tomamos en cuenta por lo menos algunos elementos de unidad programática de unidad de análisis y de unidad prospectiva de escenarios a futuro creo que vamos a podernos encaminar adecuadamente a algo diferente de hoy más que nunca creo que se da la gran oportunidad en la perspectiva opositora de la oposición democrática creo que tenemos que tener la capacidad de construir una idea hegemónica que englobe a la mayor cantidad de ciudadanos creo que tenemos que recuperar la capacidad de iniciativa de participación de los ciudadanos y cambiar la política a partir de esto no plantearnos un cambio parcial sino un cambio radical y este cambio radical pasa por un cambio de democracia de la democracia políticos pasar a la democracia de ciudadanos y además de esta idea que en cuantoADA se desig axis se desigualdice cosa de la organicidad se desigualdice lo que sea unidad de ellos y es una brutead y que se desigualdice lo que sea unidad y se desigualdice lo que sea unidad que se desigualdice lo que sea unidad de los ciudadanos y que sea unidad de las